¿Cómo están K-Poppers? El día de hoy vamos a hablar sobre la serie de Susie que se llama Dona Que la verdad yo estuve esperando ya y al fin ya se estrenó Y la verdad me encantó mucho Y voy a dar una opinión mía, no va a ser una opinión mala porque yo de verdad me gustan los doramas Y este drama yo lo vi por Vice Susie Así que comenzamos Vice Susie, a ver para que aquellos no saben, ella era una idol antes Y su grupo era Misei Entonces ella ya no está en ese grupo y ahora se dedica a la actuación Vamos a hablar un poco más sobre su serie La serie empieza de una manera excelente Y yo pensaba y yo también sé que algunos pensaban que por lo menos uno o dos capítulos Iba a tratar sobre los momentos en los que estaba en su grupo Pero no, sino que ya de frente ya se nos enseña a Dona ya retirada Entonces, ella está viviendo sola O sea, no vive sola, sino que vive en una casa con varias personas Pero ella vive en el primer piso Ahora, la conexión que tiene Dona con Woju La verdad no es algo apurado No es como otras series en las que apenas se ven y se enamoran No es como esa película en donde se miran O sea, una pareja se mira Un hombre y una mujer se mira y hacen un clic Ya se enamoran, se casan y tienen un hijo No, aquí no pasa eso Pero aquí la química demora en llegar para ambos Así que, Dona es una mujer extrovertida Es como que si te mirara con ojos de, no sé Ojos de, en la muerte de mí, ¿no? Puso ojos de cógeme Entonces, pero, ya Aquí, Woju no es alguien De que cae tan fácilmente, ¿no? Aunque él solamente se dedica a lo que es a sus estudios Ahora, la química comienza cuando Cuando, no, a cuando Uno de ellos la pasa mal No sé si han visto en unos dramas Que para que tenga esta química Uno de ellos les, le tiene que pasar algo, ¿no? Le tiene que pasar algo Y uno de ellos, bien ella o él Le tiene que ayudar Entonces, esto pasa aquí Mientras más se ayudan Más socializan Es ahí donde su química de ellos aumenta Pero, la relación siempre va a ser de amigos Ella no quiere otra cosa, ¿no? Entonces, ella le dice a Woju Que no se enamore Pero ustedes saben que Es lo que pasa después, ¿no? Cuando, cuando una mujer Un hombre Le dice que no le gustas Te puso ojos de co... Que jamás podía estar contigo Pero al final Llegan a estar, ¿no? Y bueno, esto pasa Aquí Y eso pasa en muchas series Coreanas Ahora, ustedes deben saber Que cuando Una relación se forma Tú quieres Que Que se mantenga ahí, ¿no? Que siga Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre habrá una tercera persona O Un tercero Que se interponga Y, ¿no? Que se meta Ah, no chingues No mames Qué pedo No, 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 no Y aquí pasa Lo mismo En esa serie pasa lo mismo No se sabe A ver No les voy a decir quién es Pero puede ser Un interés Amoroso De antes De ambos Puede ser también El amigo O la amiga O un familiar También, ¿no? Todo puede pasar Entonces Esto es lo que pasa Ahora Me voy a pasar Al final, ¿no? El final fue algo Que me dejó en dudas Porque No es un final Tan malo Como en otras series Que 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 ustedes han visto O sea Mayormente Las series coreanas Al comenzar Son buenas, ¿no? Y cuando están Y cuando están Por terminar Su final Es algo Que no esperábamos, ¿no? El final Es algo Malo Desastroso Pero Le dan su cierre, ¿no? En cambio En esta serie No En esta serie Te hace pensar Te hace pensar Un poco Tú ves la escena Y tú piensas Que esto acaba así Y ya tu mente Dice que Entonces Si esto Acaba así Habrá una segunda temporada ¿Por qué? Porque ya Yo también Cuando lo vi Algo que Pensé también Dije Esto no debe acabar así ¿Por qué razón Acaba así? Y entonces Yo ya De una Pensé Que Si esto Acaba De esta manera Entonces Es posible Que haya Otra temporada No es un final Tan malo No es un final Tan malo Pero Te deja Te deja En dudas No es como El final De Por ejemplo Hay una Hay un Dorama La de By Susie En donde Actúa también Que se llama Up Creciendo Sin parar Esta serie Creciendo Sin parar Es cuando O sea Trata Cuando dos personas Dos hombres Cambian su alma Uno está En coma En el hospital Y otro está Haciendo su vida Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo esperaba Que por lo menos El que estaba Inconsciente Despertaría En algún momento Entonces Tuve que esperar Varios capítulos Casi todos los capítulos Para que despierte Entonces Al final Yo pensé Que iba a pasar eso Pero no En el final También se muestra Que está Inconsciente Que aún Que aún No despierta O sea El O sea Es un final Que realmente No esperaba Porque El joven Pasó Todo el día No Todo No sé cuánto tiempo Habrá pasado en la serie Pero Habrá Solamente se pasó Inconsciente Nada más Más no ¿Me mandas por email El resto de la historia? Sino que En algún momento Por lo menos Hubiera acabado En que En que En que Volvieran sus almas Pero no Sino que Se quedó dormido ahí Y al Y al director Le dijo Entonces Que queda así Y no habrá otra Segunda temporada Ya entonces Y lo cerraron así ¿Me mandas por email El resto de la historia? Entonces Esos son finales Malos Que no esperábamos Pero en este caso De Donna No Sino que Tú ves la escena Y te preguntas ¿Esto acaba así? Entonces Tú ya dices Que Yo sé que Vas a pensar Que va a haber Una segunda temporada En cuando ves la escena Entonces Eso sería todo Por hoy Yo les recomiendo Esta serie Que está Muy buena En serio No solamente Porque sale Baisushi No porque La verdad La historia Está bien contada Y aparte De que Baisushi Adelgazó Para esta serie Porque yo la veo Bien delgada Pero aún así Se ve Hermosa Entonces Yo les recomiendo Que lo vean Así que Nos vemos A la próxima A ver si Voy a hacer Un video Contando O leyendo La vida De Baisushi Y qué series Ha hecho O qué canciones Ya tiene con su grupo O sea Anteriormente Porque ahorita Susi Realmente No está Ya en un grupo Pero por lo que vi Sí Ella canta Tres canciones De su serie De esta serie Canta Y tres canciones Entonces Yo las Yo sí Yo les recomiendo Y que Y que Lo vean Entonces Nos vemos A la próxima Amigos Puso ojos De coge